En tenis este fin de semana tendremos semifinales y final del primer Master 1000 del año en Indian Wells, California. ¿Podrá el serbio número 1, Novak Djokovic, mantener el título del 2015? En el mundo motor abre temporal apasionante Fórmula 1 con el gran premio de Australia en la ciudad de Melbourne. En nuestra Liga Colombiana tendremos la fecha de Clásicos, donde se destacan los partidos entre Medellín Nacional y Millonarios, recibiendo Independiente Santa Fe, ambos partidos el día domingo. Finalizamos esta agenda deportiva con una frase célebre, la cual yo no estoy de acuerdo. Un penal es una manera cobarde de marcar un gol. Pelé.